de los estadísticos. Yo mañana les voy a presentar un estudio que nos está tomando mucho tiempo porque hemos convocado a varios estadísticos y por favor, Guti, mis anteojos, pero tenemos este cuadro de... Mañana lo voy a presentar, pero yo solo les quiero decir un punto bien importante. Hemos estado analizando esta segunda vuelta con casos que incluyen actas con cero votos, un voto, dos votos, tres y hasta cinco votos, ¿correcto? Y este es un análisis que lo hemos hecho porque aquí hay mucho gato encerrado. Entonces, ¿a partir de qué? A partir de un tuit que escribió Luis Chía y que él validaba lo que decía Rajiv Barham. Entonces, hemos empezado a buscar a los cerebros del Perú a ver si nos pueden ayudar a entender. ¿Y qué pasaría si extendemos el caso de actas anómalas que contienen cero votos, uno, dos, tres, cuatro y cinco a varias regiones, a todo el Perú, si se analizan todas las actas? Bueno, lo que se encuentra es que Cusco, Puno, Cajamarca, Amazonas, Huancabelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco concentran el 90% de estos casos y que además, según todo un análisis hecho por estadísticos que mañana se los voy a presentar, Fuerza Popular tendría 72.231 votos con 50.2 y Perú Libre tendría 49.8. No me creen, mañana. Mañana les prometo todo un informe porque de verdad me he quedado helada de cómo los estadísticos, Lourdes habla de la estadística, así pues por algo es una ciencia que solo observa números, ¿no? Ahora, hoy día...